El consejero de turismo del Cabildo Lanzarote, Chede Eugenio, reconoció esta mañana que en el robo de los 80.000 euros de los jameos del agua fallaron los sistemas de seguridad en alusión a la falta de cámaras de seguridad y errores en algunos de los protocolos. Hay sistemas de seguridad que están funcionando y, permítame que diga, que funcionaron. Evidentemente, como todo sistema y como demuestra el robo, pues hay fallos en su implantación o fallos en la forma de concebirlo. En los bancos también hay sistemas de seguridad y también ocurren robos. Desgraciadamente, este tipo de situaciones son inevitables. Eugenio asegura que un vigilante custodia las 24 horas del día este centro turístico. Entre Artes, Cultura y Turismo tienen, jameos en concreto, tiene personal de seguridad durante todo el día. Evidentemente, sí, la noche. Evidentemente el personal no está constantemente en todos los sitios. Existe un cuadrante de rondas de servicio a lo largo del centro que previsiblemente conocían los asaltantes. Muchos se preguntan qué hacía en el centro un sábado por la noche tal cantidad de dinero. Se da una circunstancia. Jameos está a treinta y pico kilómetros de Arrecife. Los bancos en Lanzarote no abren a las dos de la mañana a los sábados y había una recaudación importante en la caja fuerte de los centros de Artes, Cultura y Turismo, de jameos de Aragua en este caso, que fue robada. El consejero de Turismo no quiso ofrecer más información al entender que la Guardia Civil está inmersa en la investigación y se espera dar pronto con nueva información.